En esta edición de Paterna Habla, por cierto, la última de este 2017, no van a ser los vecinos de Paterna los protagonistas, sino su máximo representante, Juan Antonio Sagredo, habla para Home TV, nos hace un balance de este 2017 y de lo que vendrá en 2018. Muy atentos. Muy buenos días, Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, y muchísimas gracias por esta entrevista. Es una entrevista que yo creo que será muy esperada por los vecinos de Paterna, puesto que termina un 2017 donde Paterna se ha movido mucho, han ocurrido muchísimas cosas este año. Sí, la verdad es que la actividad yo creo que es lo más importante que caracteriza a nuestro pueblo y, bueno, como no podía ser de otra manera, pues desde el ayuntamiento tenemos que estar junto a nuestros vecinos tan activos y, por lo tanto, seguimos mejorando nuestro pueblo y, sobre todo, escuchando a la gente para ver dónde existen estos problemas e intentar solucionarlos. A mí siempre me gusta decir que venimos de una época donde la actividad ha brillado por su ausencia y volver a mover el ayuntamiento y el municipio de Paterna, esa imagen sí que se está dando y, por lo tanto, yo creo que el saldo es positivo. Aspectos positivos, hablando de ello, en este 2017, por ejemplo, en tema de infraestructuras, en tema de desarrollo empresarial, hace poco recordemos que se inauguró el ecoparque, el más grande del área metropolitana de Valencia. Una de las cosas que más me gusta resaltar, sobre todo de este año, es que hemos batido el récord de becas de educación en Paterna, casi el doble de lo que se había dado, por ejemplo, en 2015, donde aún no se habían tomado medidas por parte del nuevo equipo de gobierno. En 2015 no llegaron a 700 y este año se han dado cerca de 1.400, casi hemos doblado la cifra y, además, no es que se haya doblado la cifra, sino también la cuantía que se está dando. También ayudas al deporte porque nosotros entendemos que está dentro del mismo saco, es decir, lo que es la educación y lo que es el deporte. Y luego, por otra parte, pues como bien decías, sabéis que desde el principio de legislatura entendimos que Paterna necesitaba algo tan básico como reasfaltado de calles y pusimos en marcha el plan Transforma. Hemos de decir que ahora, a final de año, aprobaremos ese tercer plan Transforma, ya será el tercero, y tenemos que seguir trabajando para que nuestro pueblo reúna las condiciones que todos queremos, un sitio donde nos guste vivir y donde, además, tenemos la suerte de que también podemos trabajar porque tenemos cinco grandes áreas empresariales. Al final, la principal preocupación que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas es el empleo, pero nosotros entendemos que esa colaboración con las empresas para mejorar la competitividad de nuestras áreas empresariales es fundamental no solo para que las que hay no se vayan, sino para seguir atrayendo más empresas como, por ejemplo, el aterrizaje de Amazon. De Amazon. ¿Cómo ha reaccionado la gente? La gente en general muy contenta. También es cierto que fuera de Paterna, pues la gente lo ha visto como el gran proyecto que todo el mundo quería que Amazon estuviera en su municipio y nosotros lo hemos conseguido. Lo que no queríamos es que nos pasara, como pasó en otras legislaturas, estuvieron cuatro o cinco años diciendo que venía IKEA y luego, por una mala gestión, pues se fue al jafar. Y ahora lo importante es que siga creciendo Amazon en Paterna y que siga creciendo el número de puestos de trabajo. Yo creo que es positivo que venga Paterna, por lo que significa el movimiento económico, por lo que significan los puestos de trabajo, pero lo que creo que sí que se tiene que hacer es, cada cual en su área se debe adaptar. El hábito tradicional de ir de compras, Amazon no va a acabar con él. Pero también es cierto que desde el comercio local tienen que poner en valor, pues bueno, la atención personalizada. Yo creo que ese equilibrio sería fundamental e incluso lo veo como una oportunidad, la verdad. Hablando de problemáticas en este caso, temas que suscitan inquietudes entre los vecinos, como por ejemplo el tema del tanatorio, el tema de la fina amarilla, ¿en qué estado se encuentran? Estos dos problemas son complejos. Sí que es cierto que se ha llevado una negociación por parte de lo del tanatorio, de momento no ha fructificado, pero sí que es cierto que desde el ayuntamiento se ha realizado una serie de medidas, como puede ser en el tema urbanístico, que de momento se ha solucionado y entendemos que va a ser la solución definitiva. Todo esto se ha hablado desde el primer momento, tanto con la asociación de Antonio Machado, como con los vecinos que están preocupados por el tema y en estos momentos la cosa está muy encarrilada y la solución yo creo que se ha dado bastante buena. Por otra parte, la finca amarilla. La finca amarilla, sabéis que hemos tenido la suerte de que por un gran trabajo que se ha hecho desde el ayuntamiento se han conseguido una serie de subvenciones de la Unión Europea y se va a destinar para reurbanizar la zona de la finca amarilla. Como ya sabéis, se va a demoler. ¿A principios de 2018? La idea es esa, lo que pasa es que el proceso es muy garantista, se tienen que cumplir plazos, se tienen que publicar en los boletinos oficiales y tardan más de lo que nos gustaría, pero nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la ley de contratos y seguir haciendo las cosas como son. Pero el mensaje que tenemos que darle a los vecinos es que la solución ya está acordada y que tardará más o menos, entendemos que es urgente, y la solución ya está encima de la mesa. Si te parece, ahora ya hemos tratado como los temas más duros, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a la Plaza del Pueblo y comentamos algunos temas que quedan pendientes de este 2017 y tal vez se llevarán a cabo seguro en este 2018. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Vamos. Siguen las reformas en el antiguo musical, implantación de ascensor, renovación de la fachada y planta baja como punto de encuentro juvenil. La Plaza del Pueblo contará con una zona de parking en alrededores. Como estábamos diciendo, que Paterna volviera a tener esta actividad era complicado porque venimos de una época donde estaba bastante paralizado. Esta es una de las zonas que en estos momentos más se está revitalizando, que es la zona centro. El Espora Paterna, el antiguo Squash, pues se cerró y llevaba cerrado varios años y se dejó a cerca de mil abonados de Paterna sin tener su centro con actividades y tenían que ir hasta la ciudad deportiva. Lo hemos vuelto a abrir, se ha reformado y además la gente está muy contenta. O por ejemplo, como bien decías, pues este parque de la calle del Cristo es que van a ser en tres partes. Una parte va a ser de Pipi Can, para esta zona pues desahogarla también porque hay bastante problema con las cacas de perro. Luego hay otra zona donde va a haber zonas de juego de pelota. Dejamos aquella zona de hoyeríes para los niños más pequeños, para que también puedan tomar algo los papás. Y esta para mayorcitos y además al lado de la Espora Paterna. Y luego la tercera parte que daría más a la calle del Cristo, serán una zona con aparatos para gente mayor, para que pueda hacer también sus ejercicios. Tenemos al lado la piscina, que sabemos que ha tardado, pero tenemos que tener en cuenta que es una piscina de los años 70, donde no se había hecho absolutamente nada, donde el ayuntamiento de repente nos encontramos con unos informes técnicos en contra en cuanto a tema de la seguridad para las personas y decidimos cerrar y destinar cerca de dos millones de euros para no solo arreglar lo que había mal, sino actualizarla a los tiempos. Habrá una zona de spa, habrá una zona con toboganes para los niños, se van a hacer unos vestuarios totalmente nuevos. Pero claro, estamos hablando de obras muy grandes. Yo siempre he vivido paciencia, os lo agradezco la paciencia, pero lo más importante es que veáis que seguimos haciendo cosas. Quiero poner en valor que hay vecinos que demuestran la confianza en ti para que tú gestiones y hay gente que directamente no quiere participar y hay otra gente que es más participativa. Bueno, hemos lanzado este año un programa, este programa, que se llama Paterna Habla, porque nuestro objetivo también es escuchar a la gente de Paterna, ¿no? Creemos que es algo importante. Estábamos comentando antes, ¿no? Hay veces que parece que llevamos el despacho en la calle. A mí, evidentemente, tenemos que hacer muchas cosas en el despacho, pero a mí, yo siempre que puedo, pues me gusta salir para, no solo para ver obras, sino también pues saber qué pasa en las calles, incluso pues lo que tú decías, ¿no? Que no parábamos de saludar a la gente, que es algo que yo creo que es bonito, pero que hacemos también reuniones de despacho en la calle, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, oye, quiero una cita contigo. Y entonces le dices, bueno, pues dímela ya y entonces si podemos solucionarlo, lo hacemos. Y muchísimas gracias a vosotros por lo que estáis haciendo. Yo creo que estáis poniendo también el foco en la gente. Es importante el trabajo que estáis haciendo y por lo tanto os lo agradecemos. Muchas gracias, Agredo. A ti. Paterna Habla se despide hasta el 2 de enero de 2018. Suscríbete a nuestro canal. Somos Home TV, tu canal en Paterna.